hola traders qué tal muy buen día bueno resumen de la sesión operativa día de hoy miércoles 31 de julio cerrando mes vamos a ver entonces un poco qué era lo que estaba ocurriendo en estos marcos temporales un tanto mayores para poder tener un poco más de contexto les cuento muchachos que por ahí hablo bajito de pronto pues no sé si me escuché muy bajito que tenía como problemas de garganta entonces grabé este vídeo hace un rato y por alguna razón no me grabó el audio entonces estoy un tris más cansado de lo normal tenemos gráfico diario línea de tendencia alcista miren que por acá teníamos testeo a la tendencia se estaba construyendo ahí una línea de tendencia y justo casualmente el precio llega a ser el tercer tercer toque a esa línea de tendencia cierto justo en ese momento que habíamos dicho en sesiones anteriores hombre que teníamos por acá unos máximos anteriores en máximos en su momento esto era un máximo histórico teníamos unos máximos anteriores que nos iban a servir posiblemente de apoyo para que el precio se soportará y nos diera una continuación alcista por lo menos un nuevo intento alcista no era para nada descabellado luego también tengamos en cuenta que esta semana ha estado plagada de noticias y va a seguir plagada de noticias entonces podemos seguir ahí con una dinámica de interés miremos gráfico diario teníamos una figura de posible pauta de giro se neutralizaba por lo menos en este en este gráfico cuando ya lo vemos en una hora ya se los voy a mostrar se neutralizaba ese movimiento anteriormente alcista que lo podríamos plantear más o menos con una línea de tendencia de este tipo cierto y pues como algo algo muy rápido vengo por acá grafico temporal de una hora y acá podríamos ver entonces un poquitico más claro en este gráfico en trading view la fuerza de los movimientos bajistas cuando intentaba subir con debilidad por acá teníamos una posible pauta de giro teníamos un movimiento más o menos de este tipo en donde estamos nosotros esperando que el precio rompiera y se apoyara para continuación alcista este caso hizo todo lo contrario hizo acá una trampa reingreso y dio continuación del movimiento bajista movimiento muy parecido al que tenemos acá en esta zona si miren que por acá viene también marcándose la línea de tendencia o la directriz alcista me bajo un poquitico entonces de marco temporal bueno no me bajo simplemente le doy un poquitico de zoom a la gráfica y miremos estamos acá muy atentos a lo que es el volumen y a lo que es la acción del precio como tal miren acá teníamos un volumen que sobresalía muy por encima de los volúmenes anteriores muy por encima de toda esta caída anterior sobresalía podríamos dejar marcado este nivel y podríamos dejar marcado el retroceso posterior que tuvo que fue este movimiento acá ¿cuál sería la etiquetación? esto nosotros lo podríamos ver como un posible volumen de parada posible volumen de parada automatic rally el precio para la sesión del día ayer pues teníamos por ahí justificación que microsoft no sacó unos resultados tan buenos en fin siempre va a haber algo sacudida ese movimiento mínimos inferiores pero al fin y al cabo se recuperó muy rápido esta zona así como zona se recuperó muy rápido y para la apertura de la sesión de hoy teníamos máximos superiores al automatic rally que nos había ofrecido la acción del precio en anteriores oportunidades entonces acá todo esto nos venía diciendo que esta trampa la trampa bajista nos dejaba a nosotros un panorama de sesgo completamente alcista creo que va a ser el sesgo que tenga en mi caso personal muy seguramente en los próximos días habrá que esperar que sucede con esta zona que también muy seguramente vaya a actuar ahí como una zona de resistencia estoy hablando aproximadamente de la zona de los 18.900 rondeando un poco ahí los números entonces sesgo completamente alcista vámonos ahora acá en el caso perfil de volumen ya entrando un poquitico a las estrategias entrando un poco a estrategias miremos desde el perfil de volumen que zonas nos daba de interés entonces teníamos value area de la sesión del día ayer es decir area de valor significa que acá iban a estar el 70 acá estuvieron el 70% de las transacciones ejecutadas el día ayer y lo que iba a esperar en mi caso personal era que el precio retrocediera me diera pauta de giro yo sabía que esto iba a ser muy difícil que ocurriera para la sesión de hoy ya no ocurrió realmente ya pues lo tenía muy claro desde el principio para darle continuidad a esta trampa anterior que fue la que acabamos de hablar cierto entonces sesgoalcista y teníamos la zona muy clara y era lo que íbamos a esperar y ya está luego si me voy a la estrategia de trading cuantitativo recuerden son dos estrategias distintas listo la estrategia de trading cuantitativa utiliza máximo y mínimo en este caso de premercado miren que el swing el indicador de swing por debajo del precio no nos marcaba nada sino mínimo de premercado máximo de premercado justo antes de la apertura acá estábamos esperando que el precio a ver quitemos esto acá estábamos esperando en plena apertura que el precio nos hiciera un retroceso a todo el movimiento alcista que había tenido en premercado rompe el máximo de premercado rompe punto de control no nos tomó la orden acá la teníamos y no obviamente pues no nos llenó la orden llegó hasta el posible profit sin llenar la orden entonces eliminada la estrategia de trading cuantitativo y tocaba que esperar otro tanto ¿cierto? luego el precio continúa subiendo nos ofrece finalmente un mínimo inferior al mínimo anterior rompe nos toma la orden y se va directo al stop la estrategia de trading cuantitativo tiene una base numérica listo posteriormente el precio sigue avanzando se sigue desarrollando por acá hay una estructura muy bonita y noticia ahorita a las 2 de la tarde hora Nueva York para movimiento finalmente alcista ¿cuál era el sesgo que nosotros teníamos de toda la sesión? teníamos un sesgo completamente alcista ¿sí? las estrategias automáticas para la sesión del día de hoy entraron por ahí justo sobre el fundamental entonces pues ya es cuestión de cada uno yo las prendo yo les soy sincero yo prendo la estrategia y la dejo actuar normal ¿sí? entonces salió negativo la estrategia que yo estoy aplicando la estrategia automática la estrategia manual con cuentas de fondeo salió también en negativo el resumen de la operativa para lo que va del año que ya van 7 meses de este año van en positivo en positivo las dos cuentas entonces bueno creo que ha sido un año más bien complejo hasta el momento no hemos tenido un mes que sea súper bueno o algo así ya hice también en este mes el primer retiro del año no había hecho retiros tenía pendiente otro retiro de la empresa Capital Partners desaparecieron bueno y van apareciendo y vamos formulando otras opciones otras oportunidades para mañana muy seguramente ustedes ya vayan a tener aunque pues ya está en la página web de ellos tienen ya las cuentas nuevas de la empresa PJ yo voy a seguir trabajando con estas cuentas de esta empresa PJ vamos a plantear acá nosotros hicimos la formulación de estas cuentas la idea es que estas cuentas muchachos tengan un paso a paso en donde se permita contratar a los operadores entonces miren yo les digo yo no hago parte de la empresa nosotros no hacemos parte de la empresa pero hicimos parte en la formulación de estas dos cuentas una cuenta de 10k otra es una cuenta de 50k el objetivo es que después de pasar a la evaluación se tenga una cuenta LiveSim por 45 días o dos meses y después de pasado este tiempo se tenga la posibilidad de acceder a cuentas de acceder a cuentas reales en las cuales se puede ir escalando el drawdown a medida que se va operando muy consciente entonces yo les pido el favor a la gente que hace parte de la comunidad muchachos miren yo no soy soporte por favor leanse las reglas ustedes tienen que ser responsables de lo que hacen ¿sí? uno hace un puente uno hace un trabajo de pronto de comunicación de utilizar una herramienta y decirles mire a mí me va así de esta manera pero nosotros no hacemos parte de la empresa ¿sí? entonces leanse las reglas miren los límites de pérdida diaria miren cuánto es la cantidad de contratos cuál es el objetivo cuál es el drawdown o sea revíselo ustedes por favor pasados estos estos filtros lo que nosotros quisimos plantear es que las personas puedan ir escalando con drawdown cada vez que hagan las cosas bien ir escalando un 50% de drawdown ¿sí? drawdown voy escalando voy subiendo y voy teniendo en cuenta digamos que un largo plazo por una empresa de financiamiento esperamos que todo marche muy bien con ellos esperemos que todo funcione muy bien lo hablo en primera persona porque pues yo soy uno que inmediatamente ya me voy a presentar a calificar de estas cuentas y hacer las cosas lo mejor posible muchachos les agradezco nos vemos mañana adiós mediante denle like y bueno si gustan entonces comprar cuentas con ellos nosotros tenemos un código descuento es como el 55% una cosa así nosotros comisionamos pero no trabajamos para la empresa así como comisionamos para otras empresas de financiamiento ¿por qué les hablo de esta en este momento? porque esta formulación la hicimos nosotros entonces obviamente uno quiere que esto sea a largo plazo y que funcione bien no depende de nosotros pero si depende de la comunidad que hagamos las cosas bien y que vayamos escalando en administrar dinero real un abrazo muchachos que tengan muy buen día y que nos vemos en el próximo video y que nos vemos en el próximo video